¡Mucho! 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 La ventana ¿eh? Cuidado. Fin. F Mostlyàààààààopたいles. Po 50. ¿Estáis bien? Si. Es bien, ¿no? Bien. Mejoras para arriba. Par fútbol, para arriba. Abrí. ¿Ya habéis sabido todo lo que ha pasado? ¿Ya habéis sabido todo lo que ha pasado? Pues le tenéis que decir, gracias, gracias, ¿no? ¿Les habéis preguntado qué quieres? ¿Qué les gusta comer para cuando tienen los regalos para dejarles? ¿Y qué les vais a poner para comer? ¡Nada! ¡Nada, no! 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 ¿Sabéis qué le gusta mucho a Balthasar? Pero esto es el... ¡Galletas! ¡Vale! ¡Tenéis que poner galletas! ¡Tres galletas! ¡Una para cada día! ¡Tres galletas! ¡Tres galletas! ¡Una para Melchor, otra para Gaspar y otra para Balthasar! ¡Vale! ¿Os vais a acordar? ¡Sí! ¡Acordaros! Porque es que tenemos que hacer un viaje muy largo, muy largo, muy largo y entonces tenemos que comer! ¡Y las galletas! ¡Nos encargan! ¡Y colacao! ¡Galletas y colacao! ¡Muy bien! ¡Y leche! ¡Porque venimos con mis ojos a apuntarse! ¡Muy bien! ¡Canahoria! 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 ¡Muy grandes! ¡Muy grandes! ¡Muy grandes! ¡Todos grandes! ¡Mendio! ¡¿ incubertad! ¡Mediano! ¡Mendio grande! ¡Mendio! ¡Mendio adolescente! ¡Mendio, esta es counts, vamos! ¡Adiós! ¡Canahoria! ¡Volver y saldón! ¡Fac! ¡Fac! ¡Mendio! ¡Fac! ¡Adiós! ¡Adiós!